Música Diego de Saavedra Pajardo nació en Algezares, Murcia, en 1584. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. En 1612 es nombrado secretario de Gaspar de Borja, embajador de España en Roma. Desde 1617 fue hombre de confianza del rey Felipe IV, que lo nombró canónigo de Santiago. Saavedra acudió a los cónclaves de 1621, donde se eligió al papa Gregorio XV, y de 1623, donde salió elegido el papa Urbano VIII. En 1631 fue nombrado embajador en Roma. En 1634 tuvo lugar la batalla de Nortlingen, entre el reino de Suecia y el imperio alemán, apoyado por tercios españoles, que obtienen la victoria. Un año después, Richelieu le declara la guerra a España. En 1637, Saavedra acude a la dieta de Ratisbona, como representante de España, tras la muerte de Fernando II de Augsburgo, para la elección del nuevo emperador Fernando III. En 1648, en la paz de Westfalia, Saavedra Fajardo es ministro plenipotenciario. Allí se firma la independencia de los Países Bajos. Saavedra Fajardo abandonó el Congreso antes de la conclusión de la paz, y regresa a Madrid enfermo, retirado en el convento de Agustinos Recoletos, actual paseo Recolectos. Y fallece el 24 de agosto de 1648, con el cargo de consejero de Indias, en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional de España. Diego de Saavedra Fajardo está enterrado en una capilla de la Catedral de Murcia.